EPSO Chucha, la guiar me manejo como una bicicleta Tengo la pinga en la crica, la locura Y la timba me conoció después Te voy a hablar en inglés, un rapeo Como te dije, no estoy feo Y la guiar está divina No me voy a incriminar ahora Estoy fumando el pasto, marihuana Estoy en el cielo, ahora mismo Y te lo digo después En persona, estoy en la zona Aquí, cogiendo el dinero Viviendo bien y tan bien Tú no eras mi friend, quieres pelear Tengo una escoba, voy a limpiar Después del asesinato, a rato Porque quieres pelear, mete puñete Te voy a apuñalar La sangre, bajando al piso Que hizo eso, motherfuckers va preso La policía quería decir, es el crimen Después le metí el simen en tu mujer Porque estás bravo ahora, voy a explotar como esto Esto es una canción, el dimón Chucha, la guiar me manejo como una bicicleta Tengo la pinga, tengo la pinga en la crica Disparando el revolver Disparando el revolver Y si, tengo una bomba en tu carro explotando Ahora está rolando, ahí, cubierto Porque yo sé que voy a decir después Porque yo sé que voy a decir después 20, 24, la guiales 4 En mi lista de las mujeres que antes y después Ustedes están infiel Porque ella me conocí como yo soy él Pinga largo y grueso Pinga, chinga, qué pasó con eso Le gustó a la tipa, como te dije Tienes que leer el diccionario En inglés, le di Captain Dick Esto es un burno Yo tengo el motherfucking flick Chucha, la guiar me manejo como una bicicleta Tengo la pinga en la crica La locura Chucha, la guiar me manejo como una bicicleta Tengo la pinga en la crica La locura Chucha, la guiar me manejo como una bicicleta